en valor tumbas históricas del cementerio local y a su vez ampliar la oferta turística para locales y visitantes con la promoción del necroturismo, considerando que desde la antigüedad las culturas que recorren el mundo han generado diversos ritos y ceremonias en torno a la muerte física de las personas. Cada sociedad, según sus creencias, demostró y demuestra diversas perspectivas al respecto, mientras que para algunos es el inicio de una nueva vida, para otros es el fin. Que históricamente se conoce que cuando el sedentarismo en los grupos sociales comienza a primar surgen las primeras necrópolis, ciudad de los muertos, como llamaban al cementerio a los antiguos griegos y que desde 1826 este lugar sagrado sufrió diversas transformaciones hasta llegar a su fisonomía actual. Que los cementerios relatan en sus tumbas la historia de los pueblos y las ciudades donde se encuentran. No solo son museos de la muerte, sino más bien deberían representar en nuestro imaginario colectivo social un espacio en donde la memoria, la cultura, la historia y la culminación de la vida se sumergen en un espacio para la evocación, la tranquilidad, espiritualidad, el descubrimiento y el asombro. Que Villa Elisa, ciudad turística, cuenta con un cementerio en el cual se encuentran los restos de personas que dejaron huellas en la historia de los elicenses. Y teniendo en cuenta que el necroturismo ya es utilizado en diversas partes del mundo, en Argentina y también en algunas localidades de Entre Ríos, es necesario incorporar de manera responsable a este espacio dentro de los recorridos que habitualmente se ofrecen. Que leyendas, cuentos y anécdotas fluyen al recorrer los pasillos, descubriendo las interesantes historias secretas de nuestra zona y sus protagonistas. Además de una verdadera dimensión documental registrada en las inscripciones de sus placas, las siluetas de sus panteones, en lo explícito y en lo implícito de sus simbologías, en la arrogancia de su arte funerario, exuberantes de mármoles, metales y esculturas de notable calidad. Que el tiempo transcurre, las generaciones pasan y debemos conservar parte de la historia de quienes nos forjaron. Algunas se recuerdan mediante monumentos, otras solo quedan en la memoria. Todas forman parte de la identidad de los ilicenses. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de ordenanza Artículo primero. Declarar al cementerio local como patrimonio histórico-cultural de Villa Elisa. Artículo segundo. Restaurar y poner en valor tumbas y panteones de valor histórico-cultural detallados en el anexo 1. Artículo tercero. Elaborar y ejecutar un proyecto de puesta en valor de nuestro cementerio. Artículo cuarto. Incorporar al cementerio dentro de la oferta turística, cultural y educativa de la región. Artículo quinto. Gestionar ante familiares y deudos permisos pertinentes para la intervención en mejoras y mantenimiento. Artículo sexto. Contémplese el anexo 1 para requerir de información. Artículo séptimo. De forma. El anexo 1 nos da detalles de personalidades integrantes de la primera junta de fomento. Uno de los primeros comisarios. Emilio Francú y su familia. Juana Iri Barren y Esteban de Elía. Enrique Rieter. Cenotafio popular llamado Cruz Mayor. El lugar donde descansaron los restos de Héctor de Elía en Villa Elisa. Sepultura de Juan Esteban Rogier, Carlos María Rode, Efraín Rode, Florentino Chaulet, María Teresa Clá, Rosalía Garnier, Luis César Ingol, Heraldo Peragalo. Nueve víctimas de la tragedia Día del Amigo. También, según la ordenanza 1888 de la nomenclatura de calles y decretos de nombramiento por ordenanza de personalidades destacadas, ciudadanos ilustres, ciudadanos solidarios. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tenemos imágenes en general de nuestro cementerio. Tal vez es otra óptica. Muchas veces decimos que la simbología que hay en las esculturas, en las placas, hay algunas sepulturas que recopilamos de personalidades que están nombrando nuestras calles. Hay mármoles de muy buenas calidades. Habíamos hablado de los integrantes de la primera junta de fomento. Ramón Munillo fue uno de los primeros comisarios. Emilio Francú, María Aguer, su hijo Horacio Francisco Francú. Juana Ibi Barren y Esteban de Elía, el hijo de Héctor de Elía. Es un mármol de muy buena calidad y no está identificado. Mauricio Cutel, que es una tumba también de un mármol muy lindo. Eso es lo que hablaba del cenotafio popular, donde muchas de las instituciones homenajeamos a personalidades. Bueno, lo que hablaba de la simbología funeraria es un tema atrapante. Es un lenguaje que no queda en lo superficial de cuando uno llega a un cementerio. Hablamos de las visitas al cementerio de Recoleta. Es un lugar muy visitado por muchísimas visitantes a nuestro país. También en Concepción del Uruguay se está poniendo en valor el cementerio, en Colón, en Paraná. Es una mirada de resignificación cultural, histórica, que también Villa Elisa lo puede ofrecer poniendo en valor nuestro cementerio y homenajeando a quienes nos forjaron. Muy buenas noches. Gracias.